Muy bien, pues vamos a ir apagando nuestros teléfonos celulares, que no haya distracciones nuevamente cancelar cualquier sonido cualquier vibración para que podamos llevar a cabo esta parte de la actividad que estemos nuevamente con nuestra columna vertebral bien rectita nuestros dos pies firmes en el piso que estemos relajados para poder llevar a cabo nuestro estudio, muy importante hay canales del centro metafísico pueden buscar en youtube centro metafísico y allí están tanto las actividades que se disponen aquí también se encuentran una colección de audiolibros decretos, afirmaciones meditaciones, etcétera también tenemos un grupo de whatsapp se los pasamos al final para que se puedan agregar allí y recibir estas notificaciones diarias en DandoCas muy importante es ubicar nuestro ser interior cada uno de ustedes tiene un método que les favorece más para contactar esa presencia divina algunos con la meditación lo sienten wow otros con los decretos está presente otros estudiando otros aquí en las reuniones otros justamente respirándolo entonces cada quien tiene ese método y eso se llama tu feeling es tu sentimiento tu modo de contactar tu divina presencia y eso es sagrado no hay dos modos iguales cada quien tiene su mística esto quiere decir que cada quien lo siente lo percibe lo escucha hay seres que lo escuchan hay seres que lo ven hay seres que lo contactan digamoslo así en el plano mental no importa cuál sea tu método si tú estás abierto a esa conexión velo sensando velo teniendo presente dentro de tu vida porque eso te va a dar los mejores réditos las mejores bendiciones todo lo mejor para tu vida entonces este ser interno se pone en contacto con nosotros por medio de nuestra presencia divina nuestro pensamiento superior cada vez que tú volteas a ver el cielo tú estás elevando tu pensamiento y tu mente y eso te saca del plano de la lucha tú entras en contacto con tu yo divino y ahí es que empiezas a vivir en el cielo tú regresas digamoslo así a morar en el cielo no importa las apariencias tu vida se empieza a ir acomodando a ese plano de conciencia superior entonces mientras tú tengas tu mente positiva por eso es tan importante pensar positivo como es adentro es afuera como es arriba es abajo cuando tú piensas positivo tú abres tu mente a todo lo superior y en tu vida se empieza a manifestar también eso eso también por ley de mentalismo y de vibración se empieza a trabajar entonces tu ser interior es el contacto entre tu conciencia tu mente y tu corazón y se comunican por medio de la garganta aquí es donde se une el sentimiento y el pensamiento y por eso la garganta es tan poderosa diría el maestro Jesús no es por lo que come el hombre lo que le hace daño sino por lo que sale de su boca porque del corazón procede o sea que tenemos que tener cuidado de nuestras palabras a veces no meditamos nuestras palabras y estamos usando esa fuerza electrónica para cargar nuestra vida de puras negatividades y al revés cuando ponemos atención a nuestras palabras entonces vamos a usarlas solamente para el bien para ordenar nuestra vida para amar para bendecir para querer a la gente para decirles cosas inteligentes a las personas para con una sonrisa con unas palabras con compañía ayudar a que las otras personas también se sientan bien eso es muy importante Dios es todo en todos pero tú eres esa expresión de Dios también y tú eres un emisario de Dios y como tú tienes Dios dentro cada vez que tú eres positivo feliz próspero agradable agradecido estas cualidades lindas estas cualidades tú expresas a Dios y Dios vive en ti diría el sabio Juan verdad como inicia sus textos en el principio era el verbo y el verbo era uno con Dios pero el verbo y el verbo era Dios pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros o sea que la palabra se encarna o sea se forma físicamente ese yo soy cuando tú actúas se manifiesta físicamente y empieza a actuar en el mundo tú eres ese Dios en acción y ese es un regreto que podemos hacer yo soy Dios en acción ¿cómo es? yo soy Dios en acción Dios bendice a la gente a través de mí Dios bendice a la gente a través de mí Dios alegra a la gente a través de mí Dios alegra a la gente a través de mí Dios sana a la gente a través de mí Dios sana a la gente a través de mí y entonces tú debes de pensar como que esa energía viene y te traspasa y se proyecta a los demás esto es muy tremendo pero esta conciencia puede sacar a personas del estado de coma de limbos de muchas discordias ese fue el caso un gran amigo mi hermano casi casi que un día cayó en estado de coma eso y su padre que era es un docente universitario ya retirado conocía de muchos mantras decretos religiones y en esa él se sentaba al lado de la cama de su hijo todos los días a orarle y a decretarle justamente como este mantra de Dios en acción yo soy Dios en acción yo soy Dios en acción yo soy Dios en acción en ti y él visualizaba como esa energía entraba de su presencia divina lo traspasaba y le llegaba al hijo esto me lo han contado los dos con distintas digamos así como hilando los hilos porque un día pasando unas semanas un tiempo ustedes saben que los estados de coma no se sabe cuándo puedan durar y pasando un tiempo despertó de ese estado mi amigo y cuenta en su historia que lo único que él recuerda con ese estado de coma era ese mantra y ese decreto de la presencia de Dios en acción y entonces cuando él regresó era era el pensamiento que él tenía y su padre fue el que me contó la técnica que utilizó que era justamente esta técnica pues netamente metafísica de reconocernos como parte de la vida entonces cuando uno dice yo soy uno está activando ese poder del yo soy divino del ser universal para que pase a través de ti entonces tú puedes decir yo soy salud ¿cómo es? yo soy salud piensa y siente como esa salud te traspasa yo soy amor divino yo soy amor divino que piensa como ese amor divino como un rayo rosa te penetra y te traspasa yo soy salud divina yo soy salud divina yo soy prosperidad divina yo soy inteligencia divina yo soy inteligencia divina yo soy bondad divina yo soy bondad divina gracias padre gracias padre entonces cuando uno dice yo soy por más que suene que estamos hablando de nosotros estamos hablando de nuestro yo divino de nuestro yo superior por eso el yo soy el metafísico lo usa para lo más alto y el más alto decreto según Coni Mendes de lealtad con Dios es yo soy perfecto ¿cómo es? yo soy perfecto y visualiza esa luz esa perfección penetrándote y traspasándote llegando a todo lo que toca tu mente y tu conciencia entonces el decreto es muy importante muy sencillo las tres tres primera persona yo presente soy bien positivo ¿verdad? yo soy positivo yo soy salud yo soy amor yo soy felicidad yo soy amor yo soy inteligencia yo soy inteligencia exacto y tú lo traspasas podríamos decir yo soy en ti pero si tú piensas yo soy opulencia divina y piensas que eso le llega a una persona que tiene esa necesidad tú ya estás haciendo ese trabajo ¿me entienden? porque el verbo ser y estar es el mismo solamente lo que decimos es yo soy tú eres él es ella es vosotros sois etcétera etcétera pero te estás refiriendo al mismo pronombre que es el nombre sagrado de cada uno de nosotros el ser el yo soy entonces tú no te limites al contrario ahora que sabes esto es tu poder divino es tu deber divino aplicarlo para todo lo que conoces e ir por todo el tiempo por eso existen los llamados yapamalas o los los llamados septarios los rosarios porque es el símbolo de que tú en tu vida debes de ir yo soy amor divino yo soy fuerza divina yo soy inteligencia divina ves a una persona en necesidad yo soy solución divina yo soy paz divina y tú vas proyectando eso en tu vida diaria por supuesto para tus asuntos tú resuelves todo con el decreto entonces el gran no es necesario gritarlo pero lo que importa es la intención o sea el decreto puede ser yo soy amor divino yo soy amor divino pero sintiéndolo ¿cómo es? yo soy amor divino no es necesario gritarlo pero sí sentirlo y tú debes de encontrar ese tono digámoslo así que te va a acomodar perfecto para sentir ese poder divino dentro de ti ¿vale? entonces va siendo parte de todo esto involucra una acción positiva o sea si decretas amor divino quiere mucho a la gente abraza besa ten detalles con las personas si decretas prosperidad divina sé generoso actúa en la posición de una persona próspera disparale los taquitos aquí en piolos a tus compañeritos o ¿verdad? o el desayuno en la comisión en los tacos de la comisión o te traes un helado de la minerva ¿verdad? el baby es el más sabroso entonces tienes que actuar eso es lo que se llama la prueba de fe tú piensas sientes decretas y das un paso de fe ¿qué quiere decir? actúas pero ese paso es solamente un trámite o sea tú cuando vas a sacar tu pasaporte tú sabes que si tienes los requerimientos tú nada más es un mero trámite nada más te presentas y te tienen que dar el pasaporte porque te lo tienen que dar es tu derecho como ciudadano del mundo no te andas litigando y no andas preguntando ay ¿vendrá mi pasaporte o no me lo darán? no así con esto tú si ya pensaste ya sentiste ya decretaste y ya tomas un paso ya tú estás haciendo tu parte y se lo estás entregando a Dios completamente ese asunto ya estás digamos así poniendo a Dios en tu asunto entonces los sentimientos nobles no se digan no guardarle rencor a nadie lo hemos platicado porque diría el maestro Jesús si llevas tu ofrenda al altar si estás trabajando algo y te acuerdas de que tienes un problemilla con alguien deja tu ofrenda reconcíliate y ya y después vuelves a hacer tu ofrenda y esto acuérdense que en metafísica lo trabajamos mentalmente no necesitas ir con esa persona tocarle el timbre ni nada mentalmente tú visualizas a la persona y dices te doy mi amor y mi perdón ¿cómo es? te doy mi amor y mi perdón te suelto y te dejo libre te suelto y te dejo libre gracias Padre ya gracias Padre exacto ¿por qué? para trabajar esto de la mejor forma y este ser interno por supuesto se va activando dentro de nosotros y va tomando digamos así medidas para que nosotros estemos siempre sanos y a salvo siempre estemos en lugares donde hay amor siempre estemos en lugares donde hay prosperidad siempre estemos manifestando y expresando salud y eso va a ser un trabajo consistente en India en Oriente que es donde ancestralmente se han conocido todas estas enseñanzas se conocen las llamadas envolturas del ser y si nosotros pensamos que el ser dorado es nuestro verdadero ser se encuentra en el centro y de ese ser se encuentra rodeado o envuelto por envolturas así como nosotros nos vestimos y un día te vistes de un color y otro día te vistes de otro nosotros también tenemos envolturas físicas el cuerpo físico nuestra envoltura emocional todo el mundo de sentimientos que manejamos nuestra envoltura mental que es el conjunto de pensamientos y nuestra envoltura energética que es la energía que tenemos hay gente muy hiperactiva hay gente así más más calmadona ese también es un mundo una envoltura entonces esas cuatro envolturas envuelven al ser para que se se pueda traspasar esas cuatro envolturas esas cuatro envolturas tienen que estar en armonía o sea por ahí pensemos en una persona que está desbordada en tristeza en llanto esto que es lo que pasa esa envoltura jala muchísima energía del ser y que pasa se la chupa a las otras o sea las otras ni esa persona va a pensar bien porque toda la energía está en el cuerpo emocional o en la envoltura emocional ni va a sanarse físicamente al contrario va a presentar aspectos en su cuerpo que sanan y energéticamente va a estar down también así también una persona que se la pasa piense y piense y piense y piense y piense que es lo que pasa no deja pasar la energía del ser por más que esté pensando en cómo resolver algo ¿por qué? porque está atrabancada está ahí testaguda ¿cómo? bloqueada mentalmente de tanto pensar entonces el gran asunto es que esas envolturas le sirvan al ser para proyectarse entonces ¿qué trabajamos? bueno que nuestros pensamientos sean positivos si tú tienes una mente positiva se vuelve transparente para que el ser traspase si tú tienes sentimientos nobles estás pensando en el amor estás por eso es la importancia de decretar cuando tú decretas tú piensas y sientes necesariamente lo que decretas entonces abres el canal para que el ser tu yo soy pase y tu camino energético pues no se diga entonces es muy importante que nosotros dejemos pasar ese ser divino a través de nosotros liberando el obstáculo a veces nos ponemos muy testarudos no es que esto tiene que salir así como espérate sí qué bueno que quieras que salga bien pero relájate ponte libre libérate de esa cuestión pues tu envoltura física es el hogar del ser interno con todas sus cualidades o sea tu cuerpo físico esto es maravilloso tóquense ustedes eso que tocan es su espíritu condensado cuando pensamos en el espíritu a veces pensamos oh debe ser un ente no el espíritu son ustedes pero ustedes son la condensación de ese espíritu y el y el digamoslo así el aspecto divino es el espíritu sublimado pero ustedes son ya esa expresión del ser su cuerpo es una expresión del ser entonces la energía que ustedes usen ya es la energía del ser esa energía por supuesto tiene eh conductos o formas o formas para expresarse de la mejor manera posible y de eso va nuestra vida esto es muy bello toda cosa que tú hagas tú puedes consagrarla al ser o a Dios si vas a barrer esta barrida la dedico al bien o la dedico a Dios si vas a estudiar este estudio lo dedico a Dios si vas a cocinar esto lo dedico a Dios y que es lo que pasa tú empiezas a elevar nuevamente la energía hacia lo superior empiezas a elevarla digamoslo así hacia el bien hacia lo más lindo y noble que puedes hacer en ese momento por ejemplo esta reunión del día de hoy que tenemos aquí en Altama yo estoy aquí porque yo sé que es el mejor lugar en el que puedo estar haciendo lo mejor que puedo estar haciendo con las mejores personas que puedo estar haciendo en el mejor momento en que lo puedo estar haciendo si yo creyera que puedo estar en otro mejor lugar hablando de algo más lindo positivo superior con personas más positivas y en otros en otra circunstancia no estaría aquí ¿me entienden? y al contrario quiere decir que este momento es el mejor momento para que ustedes expresen a Dios para que esa llama triple les traspase para que nos traspase a todos por justamente el objetivo de esas cualidades entonces entonces tu cuerpo físico es el hogar de Dios tú puedes pensar y puedes lograr que todos los aspectos superiores se manifiesten en ti porque tu cuerpo ya es la expresión de ese ser superior no se encuentra en nada exterior el ser interno hay personas que de pronto lo buscan en un amor y dicen no es que él es mi todo yo no sabría qué hacer sin esa persona y luego por angas o mangas pues ese pues ya no va a estar ¿por qué? porque uno se tiene que ir antes que el otro porque cambian los ciclos la vida y entonces todas las fichitas que le pusiste a ese gran amor pues se van ¿y qué es lo que pasa? pues sufres ¿y con quién te quedas? pues con tu ser el amor que nunca te abandona y al contrario si tú sabes muy bien cuál es tu amor verdadero dónde se encuentra entonces ahora sí todos los seres que vengan en tu vida te van a amar y no solamente eso vas por correspondencia a tener siempre a ese ser querido a quien amar porque decimos ¿verdad? como la canción quiero que me quieran quiero que me adoren pero la pregunta es al revés ¿verdad? quiero a alguien a quien amar ¿por qué? porque si tú estás buscando a quien amar puedes amar pero si tú estás en dependencia de quiero que me quieran pues ¿qué va a pasar? pues como dice la canción también ¿verdad? yo te vi yo te vi yo te vi yo te vi llorando ¿por qué? porque vives dependiente del exterior y como cada persona tiene libertad siempre siempre vas a quedar mal con eso siempre te van a quedar mal pero si tú en cambio pones tus suichitas y sabes mi ser interno es mi amor divino yo soy el amor divino te concentras en eso entonces en tu vida eso va a ir presentándose por correspondencia y con esa libertad para que tú ames a las personas que quieras amar pues y que puedas dirigir ese amor y tener a quien amar siempre hay a quien amar solo que a veces queremos que nos amen y no se nos olvida a nosotros amar entonces es tan interesante todo esto el ser interno no se encuentra tampoco en una posición económica nadie pasando esta vida se va a llevar lo que junte eso lo sabemos todos entonces ¿qué es lo que pasa con esta vida? que todos los recursos energía que tú puedas usar para lograr esta conciencia para que Dios exprese a través de ti eso es lo que importa y eso si se queda contigo vida tras vida entonces si tú usas bien tus recursos tu vida tú puedes decir Dios expresa la riqueza a través de mí ¿cómo es? Dios expresa la riqueza a través de ti exactamente y tú sepas que toda la riqueza que viene a ti es Dios expresándose a través de ti ¿y qué quiere Dios a través de esa riqueza? que cada vez más y más y más se incremente esa conciencia de riqueza en todas las personas en ti y en los demás Dios expresa salud a través de mí ¿cómo es? Dios expresa salud a través de mí Dios expresa amor a través de mí Dios expresa amor a través de mí exactamente el ser interno no se encuentra en la afiliación a una sociedad o a una página espiritual así elcristo.com y ya con eso te vuelves un iluminado no cada persona tiene que ir desenvolviendo este proceso si se van dando cuenta que es lo más sagrado que podemos cada uno de nosotros llevar a cabo y lograr podemos leer si les parece bien la conciencia triple es un estado superior positivo y constructivo de la mente los sentimientos y las acciones físicas eres tú en tu más alto nivel de conciencia diríamos pero ya sabemos que la conciencia se necesita expresar ese eres tú con tus pensamientos más altos los sentimientos más nobles y las acciones más constructivas que puedas hacer hoy aquí ahora en Altama o en el momento en el que estés en la ciudad en que estés lo que estés haciendo allí entonces es el Cristo y es Dios el que te envió y tú puedes decir el yo soy me envió ¿cómo es? el yo soy me envió hay veces que vamos a lugares y no sabemos para qué que andamos haciendo allí y digo ¿qué hago aquí? tú le puedes decir el yo soy me envió ¿cómo es? el yo soy mi envió exactamente entonces se te va a revelar qué haces por allí se te va a revelar a quién vas a ayudar a elevar su mente a quién vas a ayudar allí a transformar o qué es lo cuál es tu objetivo de que estés allí para expresar ese ser entonces es justamente lo que se de lo que se trata cuando un ser humano desenvuelve ese ser interno se empieza a formar en el núcleo de la vida como un loto como una flor en este caso como Delis que es una flor de la conciencia triple o la autoconciencia espiritual que vas dobrando en tu vida en Oriente donde ha sido todo esto trabajado ancestralmente cuando terminan de incinerar a los Budas o a los Lamas del Tíbet al final quedan diamantes y dices pues que se trajo un diamante el ama o qué verdad que no era hacia un voto de pobreza pues esos diamantes salen de su propio ser y eso se llama las reliquias del Buda hay una exposición itinerante por el mundo que se llama el proyecto Maitreya que trae puros diamantes que no provienen de una fuente exterior sino que fueron producto digamoslo así del corazón diamantino de los Budas y de los iluminados que lograron esta conciencia entonces se trata de esto verdad de activar la conciencia y cómo activas la conciencia el decreto en la acción en la meditación vamos a hacer ese trabajo verdad en reconocimiento en reflexión en decreto esto que estamos haciendo el día de hoy es una meditación nosotros estamos meditando profundamente en nuestro ser en esta en esta reunión y en esas cualidades dentro de cada uno de nosotros entonces las expresiones del ser en ti eso lo vas a ver en el brillo en tus ojos las personas te van a decir wow que te hiciste te ves muy bien es el ser en ti el que se está expresando tú dices gracias padre es Dios dentro de mí verdad vas a tener una presencia agradable y radiante ¿qué es radiante? ajá que la gente la siente ¿verdad? que irradias que la gente va a sentir la buena onda entonces se van a sentir felices las personas en tu presencia y demás vas a poderle dar alegría al mundo con tu Cristo interno y esas personas van a sentir el cambio de tu presencia allí y vas a poder glorificarlo todo o sea hacerlo todo para el bien entonces esa es una misión muy interesante con las personas que nos encontremos hoy o mañana a ver ¿cómo puedo yo ayudarles? ¿qué es lo que yo puedo dejarles? ¿qué puedo generar en ellos? aunque sea una sonrisa aunque sea un buen sentimiento aunque sea algo lindo pensemos en esas cuestiones tan importantes que son pequeños detalles cuando un ser desenvuelve esa conciencia se le considera un maestro o un mahatma maha quiere decir grande atma alma entonces es un alma grande por eso a Gandhi le decían así mahatma un alma grande son seres que expresan estas cualidades y que pueden desenvuelven esa conciencia visible y tangiblemente han habido grandes mahatmas como Sanat Kumara Sanat Kumara dio el Sanatada Dharma que es una enseñanza eterna es la enseñanza en la cual se basa toda la enseñanza de oriente fundó Shambhala que es la jerarquía espiritual del mundo Krishna dejó su enseñanza en el Bhagavad Gita y Gautama dejó su enseñanza en los llamados sutras el señor Gautama es conocido como el Buda verdad el que se iluminó entonces el instructor mundial hay un maestro que se encarga de todas las conciencias divinas todo lo que vamos desenvolviendo nosotros eso hay un maestro que sabe que se va haciendo dentro de nosotros esta conciencia y se considera el instructor mundial o Bodhisattva viene por medio de cada persona que comprende acepte y desenvuelve el ser interno abriéndole sus brazos a todos porque todo el mundo tiene parte de él dentro de sí o sea mientras tú piensas en eso esa conciencia se va proyectando a los demás por eso lo más grande que tú puedes hacer es conectarte enchufarte al plano crístico por las mañanas porque todas las personas que tú toques en el día vas a irlas impactando con tus pensamientos con tus decretos con tus sentimientos nobles y todas esas personas van a recibir la bendición de ese Mahatma hay una oración milenaria llamada la gran invocación esta gran invocación es la solicitud de la luz para que ilumine las mentes y los corazones de los seres humanos es muy recomendable en luna llena pero uno puede realizarla todos los días y produce ese efecto es un instrumento de poder para instaurar en la tierra la luz el amor y el poder de Dios del ser interno todos los santos y maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual entonces la gran invocación podemos decretarla si les parece bien podemos decir desde el punto de luz en la mente de Dios que apluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen sirve desde el centro que llamamos la masa de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y segue la puerta donde se haya el mar que la luz el amor y el poder establezcan el plan en la tierra gracias Padre gracias Padre muy bien hay unos decretos que me gustaría practicar antes de de que cerremos esta sesión que son justamente los decretos del ser interno verdad si requieres trabajar o presentar un examen podemos decir yo soy la sabiduría del ser divino que me guía en todo lo que debo conocer y saber muy bien si requieres realizar algo yo soy levantando el logro del ser divino si requieres la solución inmediata a una situación yo soy la solución siempre presente de mi ser divino resolviendo este asunto aquí y ahora gracias Padre si necesitas un milagro urgente hay que decretarlo mi ser interno es la chispa divina que hace todos los milagros que ocupo en mi vida gracias Padre si requieres una suma económica yo soy la presencia divina precipitando este dinero a mis manos visible y tangiblemente ahí está verdad ya lo saben pensamiento sentimiento decreto y acción entonces te pones en ese en ese trabajo y no importa si la suma es para de aquí a 50 años tú la decretas ya ¿verdad? desde ahora podemos decretar yo solicito las cualidades que mi ser divino posee ya manifestadas en mi actividad física y tangible en mi vida gracias Padre gracias Padre mi ser divino me asiente y envejece toda mi vida gracias Padre yo soy yo soy mi ser interno solucionando y cubriendo toda necesidad que requiere yo soy mi ser interno perdonador transmutando todo lo negativo exactamente si descubrimos algo negativo es inmediato transmutarlo y decimos yo soy mi ser interno proveedor supliéndome de todo lo que requiero yo soy el ser interno que me revela todo lo que necesito saber para producir todo lo que y el constructivo que deseo gracias Padre y ahí está ¿dudas de la actividad del día de hoy? las naves parecían como una actividad y también tiene una actividad si exacto gracias Padre ¿verdad? que nos da todo lo mejor pues bien si les parece bien pues con esto estaríamos cerrando la actividad de estudio del día de hoy hay una les voy a obsequiar este este estos decretos que son para hacer el hectáreo con las siete llamas divinas con la izquierda siempre recién siempre que ven con la derecha y siempre que reciban con la izquierda para que puedan decretar las siete llamas divinas si quieren lo hacemos una vez aquí para que ustedes puedan decretar y ya en su casa lo siguen decreti y decreti lo siguen por las porque ya se me acaba de la izquierda ¿verdad? tienen bien muy más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy la llama azul de la fuerza y el poder de Dios que consume y disuelve todo mal en mí y toda la humanidad. Yo soy la llama dorada de la iluminación que consume y disuelve toda ignorancia en mí y en toda la humanidad. Yo soy la llama rosa del amor y la adoración a Dios que consume y disuelve todo otro en mí y en toda la humanidad. Yo soy la llama blanca de la pureza y ascensión que consume y disuelve toda depresión en mí y en toda la humanidad. Yo soy la llama verde de la salud y curación que consume y disuelve toda enfermedad en mí y en toda la humanidad. Yo soy la llama oro rubí de la paz y devoción que consume y disuelve toda agresividad en mí y en toda la humanidad. Yo soy la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias padre. Pues muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Esto pueden también realizarlo con Eptario. Les voy a poner en pantalla la página del grupo.